... Es el director del hotel, el gran hotel, un hotel de lujo en el 1900. Mi papel es Andrés, que es uno de los camareros del hotel. Hace mucho tiempo que trabaja allí porque además es el hijo de Ángela, que es la jefa del servicio. Un hombre que se ha hecho a sí mismo, que ha trabajado con el patriarca de la familia, ya ha fallecido y que ahora trabaja con su mujer. Soy un miembro de la familia Larcón. Es el maître de este gran hotel. Y se podría decir que soy el pala perdida de la familia. Un hombre que lleva allí muchísimos años trabajando y es una persona un poco cuadriculado. Es la hermana de Io González, el personaje de Julio, el protagonista. Un tipo de barrio que su hermana entra a trabajar en un hotel. Es lo que le mueve a él para estar en el hotel, para investigar mi desaparición. Y hace de repente, pasa un mes y no recibe ninguna carta de ella y decide ir a verla. Os quiero enviar un saludo muy grande y muy fuerte a todas las personas que visitáis la página web de Antena 3. Un beso enorme para todos los espectadores de Antena 3. Soy Eloy y os mando un saludo a todos los que estéis aquí en la web de Antena 3. Y que os veremos pronto y que no os perdáis del gran hotel. ¡Gracias!